Buenos días, señores y señores, y bienvenidos un día más a La Nicoteca, que es el link de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escuchar. Bueno, pues estamos a seis días del 12 de octubre, señores, el Día de la Hispanidad, el Día de los Españoles, donde todo el mundo, donde toda España celebra el Día Nacional con orgullo. Diremos a Pedro Sánchez gritando alto y claro y con orgullo ¡Viva España! Ah, ¿ah no? ¿Que no va a hacer eso? ¿No? ¿Me estás diciendo que no se va a atrever a decir España el Día Nacional? Y es que en efecto, señoras y señores, tenemos un gobierno que se niega siquiera a mencionar la palabra España el propio Día Nacional de nuestro país. Porque, bueno, ya sabemos todos que en general la izquierda tiene cierta alergia a la palabra España, ya no solo eso, sino también todo lo que tenga que ver con España. Pero si es que encima tenemos en cuenta que este gobierno depende de partidos como, por ejemplo, Podemos, que ya no es que le dé alergia a la palabra España, sino que es que le da un ictus. O que depende también de partidos como, por ejemplo, Bildu o el PDCAT o Esquerra, el PNV, etcétera, etcétera. Pues entonces, a ver, teniendo en cuenta estas circunstancias, entiendo perfectamente que estén acojonados a que, bueno, que enseñen lo que realmente son todos ellos españoles. Y claro, con estos miedos que tienen a sus propios socios, no vayan a ser que les llamen fachillas o algo por el estilo, pues intentan hacer, pues, contorsiones, pero vamos, súper locambolescas, para que las campañas del 12 de octubre sean campañas del 12 de octubre sin mencionar el propio 12 de octubre y, bueno, sin mencionar el Día de la Hispanidad o la propia palabra España. Como, por ejemplo, lo que está pasando con la campaña de correos. Que en un intento de quedar bien con todo el mundo sin ofender a, bueno, ciertos sectores políticos antiespañoles, acaban utilizando frases que podríamos decir que le hacen la campaña a la propia derecha. Es como cuando los Pokémon que usaban el ataque con fusión, que al final se acaban hiriendo a sí mismos, pues algo muy parecido. Orgullo por lo nuestro. Arriba los productores y su dedicación, abajo los exaltados que destruyen la nación. Es ahora cuando hay que apoyar lo nuestro. O sea, vamos a ver. ¿De verdad hace falta hacer oposición cuando con estas campañas se hacen la oposición ellos mismos y se atacan ellos solitos, señores? Es que así se vence muy fácil. Pero bueno, señores, en el vídeo de hoy voy a contestar a esta campaña de correos y ya no solo eso, sino que también os voy a enseñar el por qué creo yo que esto es un ataque precisamente al gobierno y defiende precisamente a la derecha. Incluso, ya os digo yo, que le está haciendo la campaña a Vox, señores, a Vox. O sea, en serio, suscribiros, darle a like, compartir, comentar, todo lo que queráis y que empiece el vídeo ya, por favor, que tengo muchas ganas. Pero bueno, antes de empezar con el anuncio en sí, quiero explicaros quién se ha encargado de la letra y la canción de precisamente esta campaña. Y es nada más y nada menos, señores, que Sara Socas. Una rapera que, bueno, mucha gente, incluida ella misma, la han calificado que, bueno, que es de Podemos, feminista y toda la pesca. Yo reconozco de verdad ser muy pero que muy fan de ella, sobre todo al decir que es feminista, pero luego utilizar las desgracias de ciertas personas para ganar una batalla de rap. Que las hermosas están en tu país, entonces por qué coño las estáis dejando morir. Yo por eso empiezo a creer fervientemente de que esta señora, esta chica, es un troll de la derecha que ha conseguido infiltrarse en la izquierda para joderla desde dentro. Lo digo muy en serio, ¿eh? Porque cada vez que intenta atacar a la derecha o hacerle un favor al gobierno defendiéndole, etcétera, etcétera, pues le acaba saliendo mal y al final acaba atacando al propio gobierno. Ya le pasó, por ejemplo, intentando atacar a Ayuso en la SER, hablando de las carencias de los ERTE, la inacción sobre la educación, etcétera, etcétera. Algo que quien lo hizo fue el propio gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, y no la propia Ayuso, señores. La vuelta al cole no es con el corte inglés, por la corte de españoles sucede justo al revés, mil familias con el ERTE sin llegar a fin de mes, pero al menos pueden verte siempre una y otra vez. Y esto en realidad es la tónica del propio anuncio de correos, que va por ese estilo, y al final es que, de verdad, o sea, le sale muy mal y acaba atacando al propio gobierno. Y lo podemos ya ver solo en el minuto uno, en el frame, en el primer frame del anuncio, donde, bueno, grita el siguiente eslogan, que es Orgullo por lo nuestro. Que si le quitamos el contexto, podríamos decir que es un eslogan que podría utilizar perfectamente el propio partido Vox. De hecho, Vox lleva durante más de cuatro meses en defensa para defender el producto español y que la gente consuma producto español, lleva cuatro meses de campaña con un eslogan que es precisamente muy, pero que muy parecido a este, que es Lo nuestro primero. Pero es que ahí les empezaron a atacar con que se irá de fachillas, etcétera, etcétera. Yo creo, sinceramente, que es el color verde que les vuelve taraos a los progres, porque si no, os juro que no me lo explico. Este mensaje es para ti, que te levantas cada día, para dejarte la piel sin que exista garantía, de llegar a buen puerto al acabar la travesía, o de atravesar barreras a pesar de tu valía. Aquí nos está diciendo, señores, que este vídeo está, en realidad, dirigido a los emprendedores y empresarios. De verdad, o sea, me encanta. Me encanta porque está defendiendo el capitalismo, el ahorro y el trabajo duro. Y es por eso que, en realidad, digo que esta campaña va en contra del propio gobierno, ya que el Partido Socialista, el Podemos y sus propios feriféricos, por ejemplo, se declaran anticapitalistas. Y ya no solo eso, sino que, encima, intentan minar la figura de emprendedor y la figura de empresario. En la de emprendedor, por ejemplo, impidiendo que emprendan, llenándolos, inflándolos a impuestos, inflándolos a burocracia, poniendo un y mil trabas para poder emprender, y es por eso que cuesta tanto emprender aquí en España. Y luego ya, pues por no hablar del acoso y derribo de Podemos hacia los emprendedores en general, que es una auténtica locura. Así que, oye, Sara, chapó, de verdad te lo digo. Siente orgullo de nuestra diversidad, de tu barrio, de tu pueblo, de tu propia realidad. Orgullo de la diversidad, de tu pueblo y tu realidad. Exactamente, Sara. O sea, de verdad. Bravo. O sea, bravo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que defender la diversidad de ideas. Y no llamar facha a cualquiera que piense contrario a ti. Totalmente de acuerdo contigo. Y por supuesto, evidentemente, hay que defender las tradiciones de los pueblos. Es que vamos, así no tengo nada que comentar. De verdad, muy bien. Del que no quiere cerrar, del que cuida su local, del que mima cada amiga y pedazo de tu pan. Otra vez aquí podemos volver a ver qué defiende a los empresarios. Del que no quiere cerrar, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos aquí estar generalizando, diciendo otra vez, ¿no? Que el gobierno, el socialismo y la izquierda en general, pues, inflando impuestos, con tanta burocracia, etcétera, etcétera, pues al final acaba obligando a muchos emprendedores, a muchos empresarios a cerrar sus negocios. Pero es que, si lo hacemos más específico, podríamos decir incluso que es un ataque a la propia Ada Colau, que quiere directamente, y lo ha dicho abiertamente, cerrar negocios en Barcelona. Solo aquello diferente puede generar unión, no aquellos que dividen ni la gentrificación. Totalmente de acuerdo, Sara. Es que aquí, de verdad, en toda esta canción no me vais a oír decir ningún pero. No puede ser que nos estén gobernando aquellos que quieren dividir la sociedad. Ya sea el propio gobierno, queriendo, por ejemplo, enfrentar a los propios madrileños entre sí, o calificar a facha a todo aquel que no piense como la izquierda, resucitar fantasmas del pasado de Franco, o, bueno, por no hablar de los propios socios de este gobierno, como pasa, por ejemplo, aquí en Cataluña, que han enfrentado a los catalanes calificando de buenos catalanes a algunos y de malos catalanes a otros. Arriba los productores y su dedicación, abajo los exaltados que destruyen la nación. Y volvemos aquí a otra defensa a los empresarios, ¿vale? A los empresarios que producen y generan riqueza. Y ya no solo es encima yendo también en contra de los radicales que pretenden destruir España. ¡Bravos! Bravo, Sara. O sea, bravo. En serio te lo digo. Me haces el trabajo muy, pero que muy fácil. El enemigo no está dentro, tampoco fuera, nos observa desde el centro de la cima de la esfera. Ser patriota no es guisar una bandera, ni guisar al que lucha por llenarse la nevera. Sí, sí, claro, totalmente de acuerdo. Ser patriota no es guisar una bandera. Es que no se podría decir mejor, Sara, no se podría decir mejor. Y ojo, ya no solo, sino que también, es verdad, patriota tampoco es inflar impuestos a todos los españoles, destruir las libertades de los españoles, y tampoco dinamitar toda la economía española para que la gente no pueda llenarse la nevera. Totalmente de acuerdo. O sea, tú, che, de verdad. O sea, un besito desde aquí. La mejor del mundo. Te lo digo en serio. Esa hora, cuando hay que apoyar lo nuestro, al artesano de siempre, a los nuevos puestos. Oye, hago una proclama y una llamada a los de Vox para que cojan este fragmento y lo utilicen en su campaña de Lo Nuestro Primero. O sea, os lo digo totalmente en serio. Si es que va ni que pintado, señores, ni que pintado. Mira, al final sí que va a tener algún pero esta canción. Ser rebelde puede darse con un acto muy sencillo. Y muestran Correos. Una empresa pública del Estado y, por lo tanto, que forma parte del sistema. Súper rebelde. Una empresa que, por cierto, ¿vale? Correos mismo supone un coste considerable a las empresas, sobre todo a las pequeñas empresas, por dar un servicio lento y caro respecto a otras plataformas y empresas privadas de mensajería, como es, por ejemplo, la propia Amazon. Esa empresa, estas como eBay y otras muchas, sí que hacen bien al pequeño empresario. Yo aquí, Sara, o has cometido un error y te has equivocado o, siguiendo la línea un poco de la canción, pues probablemente lo hayas hecho con un tono irónico. Así que... Muy bien, Sara, de verdad. Ole tus huevos. Muy buena. Yo desde aquí te pido, por favor, que sigas haciendo este tipo de defensas, este tipo de canciones, porque nos haces un favor a todos. Sara, te lo digo muy en serio. Nos estás haciendo un favor a la derecha y estás haciendo un favor a la defensa de España, atacando y criticando precisamente a este gobierno la destrucción de libertades que se están cometiendo y la destrucción de la economía española que al final se está realizando. Así que, de verdad, Sara, continúa. Por favor, te lo pido. Lo estoy diciendo muy en serio. Y nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ya entendáis por qué esta campaña es una auténtica maravilla, pero una maravilla a todos los niveles, porque es una rajada lo bestia, al gobierno y a la izquierda en general. Así que, de verdad, Sara, o sea, chapo, te lo digo. Estoy muy pesado, pero es que esta señora se merece un monumento. Un monumento en la Plaza España, además. Y nada, que espero que os haya gustado. Si es así, por supuesto, le podéis dar like, podéis compartir, comentar qué os ha parecido. Y nada, que muchísimas gracias a todos por apoyarme. Muchísimas gracias, sobre todo, a los nicotequeros, nicotecarios, doctorados en nicoteca y envenencias de la nicoteca. Un besito. Y nada, que os podéis suscribir por aquí y uníos a la resistencia, que como podéis ver, hace muchísima falta. Me podéis apoyar en los miembros del canal. Y si os ha gustado este vídeo y queréis ver más, os dejo un vídeo por aquí. Venga, hasta luego. Chao. ¡Woop!